Miren la Quilmes, un dólar con veinticinco Caramba, y la Patagonia también, o sea el mismo valor una Patagonia que una Quilmes Les quiero mostrar una loja donde todo lo que te venden en la calle en Paraguay lo compran acá, es como el once 3.10 dólares, esto es para dólares Bajo mucho el real contra el dólar, mientras que el peso argentino está en 250 Me parece que estoy usando los pinos barbantes, ¿por qué? ¿Se secó la boca? Creo que es tarde, no, tomó agua Buen día, buen día, estamos acá por cruzar la frontera, son las 6 y media de la mañana y vamos a darle Mucho tránsito Restos de солos en caos Un desagradillo Buen día, buen día, comenzando un vídeo nuevo acá en Ciudad del Este y arrancamos en estacionamiento diferente, en Shopping del Este. Así que bueno, vamos a ver cómo arranca Paraguay que tiene una hora diferente a Argentina y a Brasil. Vamos a darle. Un camino tan temprano, se nota eso, es completamente cerrado, todo cerrado y este tránsito, de cabo de tránsito es para todos los que trabajan en Foz de Iguazú. Así que bueno, Paraguay bien temprano. Miren la cotización del dólar, bajó mucho el real contra el dólar, mientras que el peso argentino está en 250. El peso sigue aumentando, pero el real pudo bajar. Miren esta computadora, tiene doble pantalla, que nunca la había vista. Una notebook con doble pantalla, no me pregunten. Estás todo estáctil. Ya, ya la acabé. Qué locura. Y después están las tradicionales. Lo que no sé, los precios. Para los fanáticos de Xiaomi, miren, hasta ahí, mochila Xiaomi, 9.90 y 20 reais. Toda la línea de Xiaomi, hasta secador de cabello, 28. Caloventor, balanza, 10 dólares, aspiradora, no sé si es, caja de sonido, mouse Xiaomi, de todo. Lámpara Xiaomi, sensor de movimiento Xiaomi, no sé qué es esto, sensor Xiaomi. Ice in my veins, I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play, how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pods, no, I push play, I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make, I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capping space. I won't stop till I hear them say. I don't push heads, I don't pushального story. Miren, todavía está cerrado Monaliza. A las 8 hab AUBRE CAPO. Shopping Aurora. Vamos a ver. Miren todos los dulces que venden acá en Paraguay La mayoría son de Brasil Tipo de Australia La mayoría no tienen impuestos Entonces es más económico comprar en Paraguay Les quiero mostrar una loya Donde todo lo que te venden en la calle en Paraguay Lo compran acá, es como el 11 3 con 10 dólares Esto es para dólares Nunca lo había visto Es como el 11 O sea, si vienes a Paraguay Nunca lo había visto, siempre se aprende algo nuevo Estos pacotes de medias 3 con 10, vamos a llevar La misma ropa femenina 3 con 40 de tamaño Todo, 3 con 40 Medias, 3 con 20 Nunca había visto este lugar Siempre se aprende algo nuevo Lo compré Vamos a comprar Un par de medias así A 3 con 10 dólares Miren el Tigre S, 40 dólares Bueno, aparte de las medias Agregué una manta de poliéster 4 con 40 El tamaño 180 por 200 Por 4 con 40 dólares Muy buen precio No, no, no Mi Fernet, mi Fernet querido, acá en Paraguay Miren la Quilmes, $1.25 ¡Caramba! Y la Patagonia también, o sea, el mismo valor una Patagonia que una Quilmes Un Tarrabuzzi, $1.00 Mika, $1.00 50 centavos al simple, $1.00 Miren el Mini Nutella, Ducun 50 masiva Bueno, como llegamos temprano, nos vamos temprano ambucar Música 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 No, 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 no. Como gaucho en hawaiana, típico acá en Brasil ¿Dónde está la Hilux? Va a cargar con alguna cosa acá ¿Qué es lo que encontré acá? Quilmes Negra, Red Bull Argentino, Batweiser de Argentina y Batweiser de Paraguay Tempo Esto es de Paraguay Todo lo que venden Bueno, vamos caminar a un multi... El está cerrado ¡Gracias por ver el video!